La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por traernos aquí. Es la primera vez que estamos en La Palma presentando esta película y es un superhonor para nosotros. Y bueno, en verdad no soy mucho de hablar de la película antes de verla y como tenemos la oportunidad de hablar luego pues aquí nos podemos quedar un rato y si no pues en los bares que son una maravilla tomándonos una cerveza. Muchas gracias. 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 Gracias.